Pues que pienso que es el momento de apoyar lo que están haciendo nuestros compañeros allá y que espero que se pueda resolver pronto, con mejores condiciones para todos. ¿A qué afectado? Pues por supuesto, porque estaba intentando construir algo ahí, pero en este momento lo que me toca es apoyar a la gente en Estados Unidos para poder ganar un poco de beneficios para nuestra industria. ¿Cómo se ponga en riesgo el trabajo de los actores humanos? Pues creo que la inteligencia artificial hay que usarla con inteligencia. Pueden haber tenido la oportunidad de platicar con Tenoch. Gracias, gracias.